Fue un evento muy lindo, si bien se planeó primero para las Madres de Palmar, a medida que fueron surgiendo todos los días, pudimos invitar a toda la ciudad y superó nuestras expectativas en gran manera. No solo vinieron todos los del barrio, sino después cuando vean las fotos y los videos, vinieron muchísima gente de todo Villa y también de alrededor. Así que fue un gran éxito y con eso, bueno, con ganas después de poder seguir, porque todo lo que se hizo acá, el motivo principal es poder darle vida al barrio. Ese fue el motivo principal. Y después, si se recaudaba, fue todo en conjunto con la Capilla de Sagrado Corazón, así que se donó la mitad de todo lo obtenido en ese evento a la Capilla, porque también necesitan muchas mejoras. Y el resto, bueno, ya habíamos arreglado un poquito esta plaza, falta todavía un poco más, pero no es la única plaza del barrio, así que con lo que ganamos, obtuvimos, vamos a arreglar la plaza también del fondo del barrio. Así que, bueno, feliz, porque de a poquito vamos a poder ir arreglando no solamente esto, sino cada lugarcito de nuestro querido barrio. Bueno, ¿cómo la pasaron el domingo por la tarde? Espectacular. La gente, los vecinos nos comentan todos los días la alegría que les causó que se hiciera este barrio después de tanto tiempo un evento como este, porque aparte queremos agradecerle, porque también con la ayuda de ellos pudimos hacer lo que hasta hoy logramos. Están todos felices y piden más. Así que nuestra idea es, ahora en diciembre, quizás hacer un próximo evento como para que también la gente pueda participar nuevamente. Un cierre de año muy agradable, entonces. Sí, la verdad que sí. Por el poco tiempo que hace que estamos armando, obtuvimos respuestas muy favorables. Bien, bueno, y la satisfacción de los vecinos que sirve como respaldo para seguir trabajando. Sí, por suerte, gracias a Dios, están todos muy contentos y eso a nosotros nos pone muy contentos porque como vecinos autoconvocados somos eso, un grupo de vecinos, que lo único que quiere es trabajar para poder levantar el barrio. Y la ayuda que nos han dado todos los vecinos y la respuesta, la verdad que nos pone muy contentos. Entonces, bueno, si Dios quiere, próximamente vamos a poder realizar otro evento. Así que ayer, entonces, van a seguir las gestiones y los eventos. Exactamente. Por ahora, como simples vecinos, bueno, ya en un par de semanas va a haber elecciones, así que seguramente el grupo se va a agrandar para poder presentarnos. Hay muchísimos proyectos que, seamos comisión o vecinos, los vamos a seguir haciendo. La idea es, después de dos años tan difíciles y que el barrio necesitaba levantarse, poder cerrar un año con un lindo evento. Tenemos tiempo para organizarlo, tenemos el apoyo de todos los vecinos, así que seguramente para el día del arbolito, el 8 de diciembre, vamos a estar organizando algo, si se puede en esa fecha, y si no, con organización se avisará más adelante. Y todo lo que se junte va a ser también para eso. La municipalidad, los candidatos, hay mucha gente que donó mucho, pero obviamente que todo es mucho dinero. Así que todo lo que se haga en el evento también va a ser un granito de arena para levantar cada vez un poquitito más el barrio. ¿Algún agradecimiento para finalizar? Y muchísimos. Primero a todos los que vinieron, que el evento se hizo por el apoyo de todos los vecinos y toda la ciudad, a la Capilla de Sagrado Corazón en toda la colaboración, porque laburaron muchísimo y se brindaron un montón, que superaron también nuestras expectativas. Muchísimos candidatos, la municipalidad, todos, todos pusieron un granito de arena. No me quiero olvidar de nadie, no sé, pero hubo muchas donaciones, negocios, los negocios, hay muchísimos negocios que ayudaron con regalos, con unas publicidades, todo sumó para que el evento sea un evento hermosísimo.